En el Centro Cultural de la Cooperación se estrenó Antí López con dirección conjunta de Hugo Urquijo y Graciela Dufó y en los roles protagónicos Mario Pazic e Ingrid Pelicori. Pero francamente no sé qué pensaba cuando llegué aquí. Dios los hizo negros para que no olvidáramos de dónde vienen. Ay, no me acuerdo dónde leí eso. Hace 11 años yo miraba por la ventana y veía oscuridad. Después me di cuenta de que eran ellos. Es una obra que enfoca, digamos, como una problemática más psicológica de esta pareja que está abandonando África esta noche, la noche de la función, llega el sucesor y está toda la problemática de la pareja, pero hay otra capa concéntrica que la recubre todo el tiempo que es la relación de ellos con los negros, que es la relación de paranoia con los negros y con el afuera y con la amenaza y con la posibilidad de que los ataquen, que los maten, que les hagan un atentado y el modo en que han vivido. Los 14 años que llevan en África han vivido con esa persecución y esa persecución se ha instalado entre ellos además. De modo que el vínculo está como muy alterado en ese sentido. Y entonces es teatro político y teatro psicológico en paralelo. Decime, ¿por qué vinimos a este lugar? Pero ¿por qué? Era una aventura. Una pesadilla. Una misión. Un fracaso. No, yo no fracasé. Toda la semana recibo mail de la oficina central con palabras de elogio, de aliento. Están haciendo tarea, tarea de proyecto humanitario desde hace 15 años y entonces es el último día que están. El tema es que se llevan de aquí frustraciones, experiencias, desgarros, algo más que ataques de fieras, sino de una civilización distinta que ellos han querido modificar y que no han podido. No es desesperanzadora. Es, por eso hablaba de la denuncia, es señalar algunas fallas en determinados proyectos. Sí. Ah. Detrás del hotel había un barrio que parecía un hormiguero humano. Bueno, África siempre es así. Un hormiguero humano conviviendo con un desierto. Un desierto como si el cielo y el infierno tuvieran la misma puerta de entrada. Un desierto.